Elaboración artesanal del chocolate El proceso básico inicia al sembrar las semillas que darán origen a la planta del cacao. Se les brindarán los cuidados necesarios para que crezcan fuertes. Después de un tiempo los árboles de cacao comienzan a dar sus valiosos frutos, los cuales son cosechados con delicadeza. Se extraen las semillas del cacao, se limpian, se secan al solo en horno para que después se proceda a tostarlos. Se retiran las impurezas que quedan como resultado del tueste que pudieran cambiar el sabor final del producto artesanal. A continuación se muelen los granos hasta conseguir la consistencia deseada, para poder integrar el resto de los ingredientes. Como esencia de vainilla, azúcar con canela y almendras molidas, leche o agua. Todo al gusto, sin dejar atrás la consistencia para que pueda ser moldeada a la forma que nosotros deseemos. En el último paso, utilizaremos papel encerado, sobre el cual daremos la forma final a nuestra tablilla de delicioso chocolate. Dependiendo la consistencia que le demos, podremos moldearlo con las manos o con algún utensilio con el que nos sintamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Podremos disfrutarlo a mordidas o preparar un delicioso chocolate con leche para la merienda. Es sano Es delicioso Es... Chocolate Si te gustó el vídeo, recuerda puntuar y suscribirte para vídeos futuros. Gracias ¡Gracias!